Nos cuesta muchísimo hablar de los asuntos. Uno encubre por miedo, por muchas cosas encubre, ¿sí es? Porque también la familia lo presiona a uno que tiene que quedarse calladita. O sea, todo sucede. Por ejemplo, las etapas de mi vida han sido las primeras. La infancia fue antes de contar y después de contar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!